PUSH 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 ¡Hola! JAJAJAJA ¿Qué hacen? ¿A qué vinieron? ¿Que me miran? No me digan que vinieron al Festival de Cine Kids O que van a venir No me lo digan, dije que no me dijeran ¿Saben quién soy yo? No, ¿cómo que no? Soy Percueca Guante sucio En inglés, repite después de mí, por favor ¿P? ¿Q? 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 No me digan que van a venir al Festival de Cine Kids Porque se van a divertir mucho Y yo no quiero que ustedes se diviertan Yo soy el que me voy a divertir ¿Entendieron? ¿Qué? 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 Y ahorita viene un señor y otro señor a decir cosas Para que ustedes vengan porque es gratis Y como es gratis, todo lo quiero para mí No los quiero a ver en el festival Ay, me dio hambre Me voy Adiós, por acá, no, por acá, por acá, por acá Hola amigos, mi nombre es Jaime Duarte y soy el director de FestiCine Kids of Utah FestiCine Kids of Utah es un festival de cine que se realiza del 25 de abril al 3 de mayo de 2020 Y todos ustedes, ustedes, están completamente invitados Pueden ir con sus hermanos, con su familia, con su papi, con su mami Y pueden estar con nosotros viendo cine totalmente gratis durante una semana Solo tienen que pedirnos los tickets o buscar los sitios en todas las ciudades de Utah Donde encontrar uno completamente gratis Los esperamos en nuestro festival de cine, FestiCine Kids of Utah Al hablar de talleres, no puedo dejar de comentarles que tuvimos en el pasado mes de abril Un taller de Stop Motion En este taller se hizo una producción que pocos días después de haberse ya cuadrado todo Haberle finiquitado todos los detalles que teníamos que colocarle Sonido, en fin, este taller fue un éxito total Y de allí salió una producción hecha por niños como tú Niños entre los 7 y los 17 años 16 niños y 3 adultos hicieron la producción de un pequeño cortometraje que se llama El Yacalo Fue algo fantástico, algo sensacional Donde desde la historia fue creada por ustedes, los niños o los niños que participan Donde fue fotografiado cada una de las escenas de esta producción Pero mucho más interesante fue que todos los niños participaran Y algunos de los padres ayudaron a estos niños a hacer este trabajo interesante El tema es un tema que habla acerca de situaciones como el bullying Y este tema que es tan interesante que muchos de ustedes sé que viven a diario en las escuelas Se presenta, entonces en esta producción, esta producción llamada El Yacalo Se trabajó con niños y tú que estás allí mirando esto Puedes participar con nosotros, puedes formar parte de Festicine Kicks of Utah Así que en este momento los voy a dejar con la producción que fue todo un éxito Y de hecho por eso participa en este festival Se llama El Yacalo y esto es de Festicine Kicks of Utah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!